Hola, soy Mariana Maggio. Para mí es un gran honor participar en esta semana del Centro de Innovación y Excelencia Docente de la Universidad Autónoma de Chile. Muy agradecida por la invitación y por la posibilidad de compartir con ustedes algunas de las ideas en las que vengo trabajando desde hace tiempo. Espero que también tengamos un espacio para los intercambios. Nosotros seguimos, venimos trabajando en esta línea con mi cátedra en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, dedicada a la tecnología educativa y también desde mi rol como responsable de los programas académicos de Microsoft en Latinoamérica. Esta perspectiva que elijo compartir con ustedes hoy tiene un foco en lo que son las prácticas de la enseñanza en la universidad, objeto de muchísimo interrogante en los últimos tiempos. Pero creo que para poder pensarlas también tenemos que reconocer de dónde venimos, qué nos pasó en estos dos años de la pandemia y cómo estamos encarando este momento tan particular de la historia. Permítanme entonces empezar contándoles que yo en 2018 publiqué un libro en Editorial PAI 12 en Argentina que tiene por título Reinventar la clase en la universidad. Yo estaba preocupada desde hace tiempo por esta cuestión de la reinvención y cuando me preguntan qué quiero decir con reinvención, fundamentalmente pienso en la reinvención de las propuestas pedagógicas, de las prácticas de la enseñanza que llevamos adelante en la universidad. Pero está claro que es mucho más lo que se puede reinventar, se pueden reinventar modos de hacer que tienen que ver con la gestión, modos de vivir la cultura universitaria y entre otras muchísimas dimensiones. Pero bueno, mi foco, como les decía, tiene que ver con la didáctica y con la tecnología educativa. Lo que planteé como hipótesis principal de este libro tiene que ver con la chance de decir podemos generar en la universidad experiencias que valga la pena vivir. ¿Por qué? Porque están en consonancia, en sintonía, en diálogo con un momento de la historia, con lo que sucede en la cultura contemporánea, con los modos en que se construye el conocimiento, con los sujetos culturales que educamos. La realidad es que si pensamos en lo que fueron las últimas décadas, bueno, ha habido transformaciones muy sustantivas desde el punto de vista de la sociedad y la cultura. Sin embargo, pareciera que en materia de práctica de la enseñanza, las cosas no han cambiado tanto. De hecho, la investigación que llevo adelante con sede en el Instituto de Investigaciones de Ciencias de la Educación de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, nos ha permitido concentrarnos en el estudio de quienes son los colectivos son los colectivos que llevan adelante procesos de rediseño de las prácticas de la enseñanza en la universidad. Es decir, no un docente aislado, sino equipos, grupos, equipos de cátedra, departamentos que llevan adelante procesos claros de rediseño. Lo que nos ha permitido entender nuestra investigación es que estas situaciones sean con diferencias en términos de cómo se abordan. Gente que dice, bueno, hubo en nuestra materia un antes y un después. Equipos que, a diferencia de eso, generan procesos de innovación que tienen que ver con ciclos, ciclos de tres años, de cinco años, de diez años. Y también están los equipos que dicen, bueno, vivimos en un cambio permanente. Después aparecen dimensiones vinculadas a qué significan esas transformaciones, ¿no? Entonces están quienes generan alteraciones que tienen que ver con los modos en que se entiende el conocimiento universitario, algunas que tienen que ver, alteraciones que tienen que ver con los modos en que los modos en que lo que sucede en la práctica de la enseñanza dialoga con el afuera del aula, deviene, por ejemplo, en términos de inserciones que transforman la vida de las comunidades, alteraciones que tienen que ver con dejar atrás la voz única del docente o la docente para entrar en escenas más polifónicas, y también las situaciones donde esos procesos de cambio empiezan a generar movimientos y alcanzan otras organizaciones, otras instituciones, otras sedes de las universidades o de las facultades, movimientos de renovación que ya van ganando fuerza. Ahora bien, cuando miramos esto, lo que nosotros notamos particularmente es que este tipo de situaciones se da siempre incidiendo en algunas condiciones, particularmente el currículum, un modo de entender el currículum, un modo de entender el tiempo, un modo de entender el espacio, un modo de usar la infraestructura con la que cuentan las instituciones, un modo de relacionarse con las autoridades para negociar condiciones favorables a la innovación, o sea, no es un docente que en el marco del aula clásica puede generar un quiebre, al contrario, esos procesos se dan con la fuerza del diálogo y de los consensos. Lo que les sucede a estos colectivos es que en general esto lleva a que ganen más reputación, a hacer cátedras o propuestas muy valoradas, a que tienen un alcance en términos de influencia, que por ejemplo llega a los medios de comunicación pública, o sea, lo que se logra en términos de la práctica de la enseñanza va mucho más allá. Y entonces aparecen estos colectivos teniendo una voz y teniendo una voz en el debate contemporáneo del campo disciplinar que sea. Experiencias maravillosas, pero también diría escasas, porque lo que mi hipótesis central de este trabajo de 2018 es que la práctica de la enseñanza de corte clásico en la universidad sigue siendo, o por lo menos seguía siendo preponderantemente hegemónica. Cuando me refiero a la enseñanza clásica, hablo de un modo de abordar la práctica educativa que tiene que ver con el centro en la explicación, en la explicación del saber construido antes de que el acto educativo ocurra. Tiene que ver con lo que Edith Litwin denominaba la secuencia progresiva lineal, el primero esto, después esto, después esto, después esto, tiene un fuerte corte aplicativo de esa teoría que ya está, pareciera en un punto dada y que hay que aplicar, y que además se aplica linealmente para después constatar desde una perspectiva de verificación en las evaluaciones que se puede seguir adelante. Esa didáctica clásica que, de alguna manera, fue la marca de las universidades modernas, hoy pierde sentido a medida que hablamos. Y por esa razón, en su momento, yo ya venía hablando de la importancia de centrarnos en un proceso de reinvención. Ahora bien, hubo una lectura que a mí me conmovió bastante en este sentido, y me ayudó a pensar este tema, que es el trabajo de Gaiman de Alessandro Varico, que tuve la oportunidad de leer en 2019, justo antes de la pandemia. Varico sostiene ahí que lo que venimos viviendo en las últimas décadas es fundamentalmente una revolución mental. Una revolución mental que se entrama con ciertos desarrollos tecnológicos, que además él reconstruye casi de una manera antropológica, pero que en definitiva lo que cambia es nuestro modo de vivir, de concebir, de atravesar la realidad. Y Varico dice que fundamentalmente hay, en esta realidad propia de esta revolución mental, dos motores que hacen que funcione en un plano físico por un lado y en un plano virtual por otro, al mismo tiempo. Y Varico dice, todo eso al mismo tiempo es la realidad, que es una realidad que viene con estos dos motores. Varico es bastante crítico respecto de las cosas que hacemos en las universidades, dice que a los universitarios nos cuesta entender, o por lo menos nos costaba entender esta revolución mental. Dice que nos comportamos en un mundo digital como maestros de ajedrez, que no entendemos que el tiempo del juego que se jugaba quedó detenido, seguimos pensando que es un juego que sucede en el mundo físico. Y con esta crítica contundente, después de haberlo leído, yo decía, bueno, ¿cómo vamos a encarnar en nuestras prácticas de la enseñanza esta realidad distinta, esta realidad propia de una revolución mental que al mismo tiempo es física y virtual? Bueno, así estaba cuando en enero de 2020 empezamos a recibir esas noticias tan extrañas respecto de la pandemia. que hicieron que en el caso de Argentina, el país a donde vivo, entráramos en un modo de distanciamiento, de aislamiento preventivo obligatorio en el mes de marzo. Esa pandemia nos conmovió a los profesores, investigadores universitarios, a nuestros estudiantes, a las comunidades, igual que al resto del mundo. Pero en un punto encarna como la escena de la pandemia nuestra peor pesadilla, el aula física vacía y esa convicción, que es una convicción de matriz política que tiene que ver con decir, igual vamos a seguir educando. Y lo hicimos, ¿no? En el medio del encierro de una crisis social y vital impensada seguimos educando. Pero seguimos educando, bueno, en muchos casos como pudimos. Y acá pasa algo bien interesante, ¿no? Por un lado, la sorpresa, la conmoción. Pero por otro lado, reconocer, reconocer que casi les diría de un día para otro, se alteraron las condiciones que reconocíamos en esas cátedras más innovadoras y que parecen a veces tan difíciles de modificar a la hora de pensar la práctica de la enseñanza en la universidad de otra manera. Condiciones que tienen que ver con el currículum, del que todo el mundo empezó a decir puede ser priorizado. Condiciones que tienen que ver con el espacio. Ya no estábamos en el aula y de todas maneras seguimos educando. Que tienen que ver con el tiempo, que es la dimensión que nuestros estudiantes y nuestros colegas docentes sostienen que es la que más se alteró. Condiciones que tienen que ver con la evaluación, la que todo el mundo empezó a decir, bueno, se puede pensar de otra manera. Entonces uno diría, con ese estallido de esas condiciones que parecían hacer tan restrictivas nuestras posibilidades de cambiar, bueno, estalló y estalló una universidad más contemporánea. En nuestro estudio lo que creemos es que, bueno, esto no fue tan así en el buen sentido del estallido. Hubo una primera etapa muy marcada donde todo el esfuerzo estuvo puesto en la puesta a disposición. Hay mucha gente que, por ejemplo, venía demorando a la hora de pensar en plataformas de colaboración, entornos virtuales. Empezó a preguntar, ¿dónde está mi campus virtual? ¿Dónde está mi aula virtual? Y básicamente eso, ese espacio se pedía, se solicitaba para subir cosas, subir videos, subir materiales, poner foros, poner actividades, después poner evaluaciones. Yo en algún momento temprano del inicio de la pandemia dije, no al revoleo, o sea, revolear cosas o subir cosas a las plataformas no es lo mismo que educar. Y sin embargo, bueno, ese fue como el carácter, el rasgo más repetido de la primera fase. Ya hacia la segunda mitad de 2020 empezó a haber una cosa más, digamos, más razonable, pero donde lo razonable se expresó en términos de la sincronicidad. Y acá la pregunta era, bueno, ¿me puedo conectar? ¿Tenemos Teams? ¿Tenemos un sistema, algún tipo de sistema de videollamada? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo voy a estar con mis estudiantes al mismo tiempo? Porque si logro eso, eso es la clase. Bueno, tampoco, porque una de las cosas que pasó en esta escena de la sincronicidad es que los docentes volvimos a estar polarizando de alguna manera el centro de la escena, explicando, básicamente, con niveles de interacción muy bajos, esto asociado a tareas que en general fueron de carácter individual, es decir, esta sincronicidad nos permitió salir adelante, mantener la propuesta, pero nos retrotrajo al carácter, a modelos que sabíamos que teníamos que abandonar antes de que la pandemia se iniciara. Entonces, uno podría decir, bueno, se aceleró el uso de la tecnología, definitivamente. Hubo gente que no quería saber nada, que aprendió también. Hubo un proceso de generalización, por supuesto, lo que no quiere decir que nos siga habiendo deudas en materia de inclusión digital que hay que atender. Pero en sentido estricto, nos quedan muchas dudas respecto de si esto da cuenta de procesos de reinvención de la práctica de la enseñanza en la universidad. Y acá viene como uno de los interrogantes que quiero compartir con ustedes, ¿no? Porque, de nuevo, uno diría, bueno, pero lo hicimos, ¿y por qué tanta insistencia en que las cosas tienen que ser distintas? Y aquí me interesa particularmente compartir una idea que Franco Berardi también trajo a la pandemia desde, casi les diría, desde su inicio. Que tiene que ver con decir que lo que estamos viviendo es una mutación. Una mutación. No es una pandemia que vino y se fue y acá no pasó nada. Es un cambio de estos que son bastante drásticos en términos de la historia. Y si uno piensa en todas las cosas que hacemos hoy de otra manera por los dos años que vivimos, si piensa en todas aquellas situaciones en las que quedaron marcas en nuestra subjetividad por lo que atravesamos, algunas de las cuales tienen que ver con el profundo dolor de las pérdidas, de las enfermedades, de las situaciones cercanas, de la crisis social. Bueno, la pregunta es, ¿por qué haríamos lo mismo que antes? ¿Por qué seguiríamos enseñando de la misma manera? Cuando uno piensa en términos de lo que significa la pandemia culturalmente, en términos de sus expresiones, me resulta particularmente interesante, por ejemplo, el trabajo de Jorge Carrión, que dice que, bueno, que el rasgo principal de lo que atravesamos tiene que ver con lo viral. Lo viral que se expresa, por un lado, en términos biológicos, pero por otro lado, en términos informáticos, ¿no? Y uno dice, bueno, ¿qué significa esto? Significa que las tendencias que más se profundizaron en términos de la pandemia tienen que ver con fenómenos vinculados a la viralización. Eso hace, por ejemplo, que consumamos prácticamente todo el día audios, audios cada vez más breves, microvideos, hilos en Twitter, historias en Instagram, performance en TikTok, conversaciones de todo tipo que se desarrollan a través de las plataformas de colaboración. Y si tomamos estas tendencias como referencia, la pregunta es, ¿cuánto de esto estamos abrazando en términos de las prácticas de la enseñanza que llevamos adelante para hacer, por lo menos, exploraciones que nos permitan pensar las prácticas pedagógicas desde otro punto de vista? Y acá me parece que hay algunas cuestiones que son bien interesantes. Por ejemplo, decimos, bueno, no, estas propuestas en las que estamos sincrónicamente que limitan nuestra expresión a la cara, donde nuestros estudiantes están con la cámara apagada, las tomamos como algo dado, mientras que los estudiantes están haciendo una producción extensísima en simultáneo en redes sociales, donde ponen el cuerpo, donde bailan, donde performan. Entonces, bueno, una mirada atenta a todo lo que sucedió creo que nos puede permitir volver a pensarnos y volver a pensar las prácticas que llevamos adelante. Yo diría, en términos de hipótesis, que se dio un proceso de generalización del uso de las tecnologías, de nuevo atendiendo que hay deudas todavía en materia de inclusión digital, pero que esa generalización se hizo en cierta medida en espejo con las prácticas de la enseñanza que vivíamos antes de la pandemia. Y hoy estamos como caminando por el filo de la cornisa y no sabemos si íbamos a caernos hacia el pasado y a esas prácticas de nuevo que eran anacrónicas antes de que explotara el COVID o si íbamos a dar un salto hacia adelante. Y en ese sentido, creo que lo que más nos va a empujar a dar un salto hacia adelante tiene que ver con la presión que están empezando a poner los alumnos sobre la base de la experiencia que vivieron en los últimos dos años. Donde dicen, por ejemplo, ¿por qué tendríamos tanta presencialidad? ¿Por qué no lo haríamos de otra manera? ¿Por qué si podíamos hacerlo así, ahora lo tenemos que volver a hacer? A la antigua, como dijo un estudiante que entrevistamos en la investigación. Entonces, creo que cuando nos proponemos hacerlo distinto, tenemos que empezar a pensar con otras categorías. Y yo dejo algunas que tienen que ver con el modo en que lo estoy pensando. Minimalismo curricular. Creo que tenemos que poder pensar el currículum desde una perspectiva minimalista que nos permita enfocarnos en lo central, lo relevante, lo actualizado y entrar en todos los campos disciplinares al debate contemporáneo. Creo que tenemos que reconocer esas voces de nuestros estudiantes, esa fuerza que están empezando a ejercer y abrir el juego a situaciones de codiseño, donde ellos tengan una palabra respecto de las prácticas de la enseñanza que quieren vivir. Y creo que tenemos que poder pensar en términos distintos el conocimiento, reconociendo que nuestras universidades son enclaves de construcción de conocimiento original, pero no en las aulas. Entonces, eso que nos distingue en materia de investigación tiene que poder empezar a distinguirnos en materia de docencia. Siempre cuando uno lo piensa en estos términos, dice, bueno, pero ¿por dónde arrancamos? Por los problemas que nos rodean, porque son tantos los problemas que nos rodean en esta sociedad incierta, expulsiva, que si pensamos que con nuestros estudiantes podemos encararlos y podemos generar inserciones transformadoras a la manera que nos enseñó Freire, entonces estaremos empezando el camino de construcción de conocimiento original desde que cada estudiante entra a la primera materia de su carrera. Y creo que esto es un horizonte posible en términos de pensar la formación que queremos dar en las universidades en este momento. Para, además de tomar esa posición, creo que hay que abrir el juego a la experimentación, al ensamble, y si la tan mentada en estos días, hibridación, que es este juego, que de alguna manera nos vuelve avarico, ¿no? Entre lo físico y lo virtual, es el camino para empezar a pensar distinto. Bueno, yo diría que es la hora de empezar a recorrerlo, ensayar, poner en juego, acordar, dialogar con nuestros colegas. Creo que venimos de la hegemonía de la didáctica clásica. La escena de la pandemia nos puso en una escena de, primero de puesta a disposición y después de foco en lo sincrónico. Ahora tenemos la oportunidad de empezar a decir, con todo esto que aprendimos, ¿qué hacemos que resulte original, que resulte conmovedor, que resulte transformador, que resulte inspirador, que haga que nuestros estudiantes quieran estar en nuestras clases más que en ningún otro lugar? Y que nosotros también creo que todo lo que podamos rediseñar tiene que ser documentado y tiene que ser documentado, experimentado y documentado bastante pronto. Porque un riesgo que corremos con la vuelta a la presencialidad es que como me dijo una pedagoga que entrevisté respecto de la situación en su colegio, el riesgo que corremos es que la presencialidad no succione. Entonces hay que tensar la situación, mantener las condiciones alteradas de tiempo, de espacio, de currículum, de evaluación, para mostrar que estamos listos para ser una universidad contemporánea e inclusiva. Para mí este es el momento de, es como en esas películas de ciencia ficción, es el momento en el que el portal se abrió y uno puede atravesarlo para cambiar de era, pegar un salto, para cambiar e ir a otro tiempo. Yo creo que primero que aprendimos en la pandemia que ese salto tiene que ser colectivo y las plataformas de colaboración que ahora son parte de nuestra vida alientan esas construcciones conjuntas. Ahora bien, el riesgo es que el portal se cierre. Entonces creo que hay que pegar bastante pronto el salto hacia adelante que nos permita estar, vivir, crear unas universidades más contemporáneas, más propias de su tiempo, más involucradas en la transformación de la sociedad en un sentido de oportunidades, de calidad, de justicia, pero también universidades donde todo lo que aprendimos hagan que fundamentalmente sean más humanas, más inclusivas y donde cada estudiante que atraviesa la puerta para empezar una carrera pueda terminarla. Creo, además de decir, bueno, que compartir con ustedes esta que es mi posición, quiero decir que tengo unas altísimas expectativas respecto de lo que va a ser el Centro de Innovación y Excelencia Docente de la Universidad. Celebro esta iniciativa y me quedo súper expectante de todo lo que vaya pasando. Muchas gracias por esta oportunidad y un gran abrazo para todas y para todos. Linda, María, gracias. Yo solamente tengo una pregunta que hacer, que la vamos a escribir en negro y después va a aparecer y que tiene que ver con en el marco de la revolución de la mente la que tú nos invitas a reflexionar en el aula, desde el aula. Entonces, en el capítulo 3 tú mencionas los elementos o las condiciones que sostienen una clase distinta. Entonces, la pregunta es ¿cuáles son los elementos centrales para sostener una clase distinta, Mariana? Yo creo que una clase distinta parte de un supuesto para mí bastante claro que es que no se tiene que parecer a nada de lo que ya hicimos. ¿Y por qué lo digo así, tal vez, tan taxativamente? Porque si yo mañana tengo que dar clase, mañana yo no voy a ser la misma que era la última vez que trabajé con ese tema, ni mis estudiantes van a ser los mismos, ni el campo disciplinar va a estar de la misma manera. Entonces, creo profundamente en la enseñanza poderosa que se crea en tiempo presente, que se crea en tiempo presente, que supone una comprensión cabal de los debates de un campo en ese momento. Me parece que una experiencia distinta es una experiencia que todos queremos vivir, que nos emociona, donde estamos ahí para hacer de ese momento una fiesta, una fiesta de construcción del conocimiento, de transformación de la comunidad, una fiesta que nos emocione, un espacio y un tiempo del que salgamos transformados. Y esto puede pasar tanto en la presencialidad como en la virtualidad, como en todas sus combinaciones. Es un tema de diseño, es un tema de cómo nos imaginamos la clase, de cómo nos paramos frente a la clase pensando que requiere una mirada en la que nosotros decimos lo que va a pasar en este día, en este momento o en esta semana va a ser único, va a ser especial y va a construir algo que no existía antes de que nuestra clase tuviera lugar. Esa es mi apuesta, lo hago en términos de lo que denomina una didáctica en vivo, porque creo que como esas son, se construyen como experiencias excepcionales, hay que documentarlas, hay que ver lo que aprendemos de poner en juego esas experiencias y al hacerlo recurrentemente tenemos que ir construyendo categorías de análisis renovadas para el campo de la didáctica contemporánea. Y acá aprovecho para expresar una preocupación. Creo que el conocimiento construido, que es mucho, muy valioso respecto de la enseñanza, el aprendizaje antes de la pandemia, está perdiendo fuerza interpretativa a medida que hablamos. Creo que necesitamos de manera urgente renovar los marcos a partir de la documentación y el análisis de las prácticas de la enseñanza que sucedieron en la pandemia y las que están emergiendo en este momento. Mariana, te agradezco mucho. Yo, vamos a comenzar una campaña de invitaciones a los jóvenes, a los profesores. En el marco de esta semana de la innovación, solo unos segundos para decir, para invitarlos tú, porque vamos a hacer una previa, un plan comunicacional previo. Entonces, te invito a la semana, voy a estar ahí hablando de este tema de la reinvención de la clase en la universidad. Dale. Hola, soy Mariana Maggio, profesora de la Universidad de Buenos Aires, Argentina, y voy a estar participando en la semana del Centro de Innovación y Excelencia Docente de la Universidad Autónoma de Chile, hablando sobre mi libro Reinventar la clase en la universidad, que creo que es un tema que nos interesa a todas y a todos los que formamos parte de las comunidades universitarias, ya sea que seamos docentes, estudiantes, o que tengamos otros roles. Espero encontrarme con ustedes ahí.